Luego de este informe continuamos por supuesto con más información y ahora te vamos a contar algo que tiene que ver y está relacionado con la NASA porque se está despidiendo uno de los satélites que había viajado y por supuesto hará su, bueno, regreso a la Tierra, claro. Ahí estamos viendo justamente a los astronautas que emprendieron este viaje y estos miembros de la tripulación SpaceX de la NASA pasaron su misión seis meses realizando esta investigación vital, se despidieron el jueves mientras se preparaban para un viaje seguro de regreso a la Tierra. Apenas unos días antes, el 27 de agosto, esta tripulación 7 compuesta por los astronautas de la NASA, entre muchos, bueno, podemos ver que hay una mujer, el resto de los hombres, bueno, mientras tanto los miembros salientes de la tripulación, los astronautas de la NASA, el astronauta de los Emiratos Árabes también hay, el cosmonauta de Roscosmo que es Andrik Fedis, estaban a punto de concluir sus responsabilidades. Esto concluyó la conclusión de experimentos científicos y también la delicada tarea de transferir la carga de regreso a su nave espacial, no es poca cosa y a medida que la fecha se acerca rápidamente, la NASA y SpaceX han puesto sus miras en el desacoplamiento, se le llama así, del Cree 6, de la estación espacial, programado para ser seguido por un amerizaje en la costa de Florida, este domingo 3 de septiembre. Por eso ellos iniciaron de alguna manera la despedida para hacer su llegada a la Tierra, bueno, se los ve, ¿no? Como estamos viendo, de buen humor, han estado trabajando realmente las 24 horas, esto es parte de lo que están diciendo, es un trabajo muy arduo y también de muchas expectativas para todo lo que tengan de novedades, ¿no? Ahí está la tripulación, van hablando un poco cada uno, ahí los vemos súper bien. Y esto entonces, como te decía, será el domingo 3 de septiembre.